Música Música ¡Gracias! 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 ¿No te acaso un hombre de... pues de... de un pobre vivir que se había casado con una muchacha? ¡Gracias! ¡Gracias! Él es un mensajero Ellos tienen el sueño de... conseguir unos fondos para montar el... un negocio propio Ellos consiguen una niña pero la mujer fuera de Andaluz Entonces el hombre se dedica pues a... a conducir un carro de transporte urbano pero era tan pobre ese hombre que... ¡Gracias! me parece que... para mantener a la niña se tenía que aguantar hambre para disfrutarle la comida... que él... pues... que él podía deglutirse la daba a ella y entonces resulta que al día el cumpleaños la niña soñaba con que la renueva a buscar el luche ¡Gracias! 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 hasta ahí podemos decir que una historia no sirve para nada puede ser un cortometraje porque bueno... si es una historia triste entonces que sepa la crítica social no... pero miren era el giro que da ¡Gracias! Entonces resulta que va a parar lo siguiente resulta que... había una organización global que buscaba... crear una... una estructura de... de supersoldados... o de... o de superhombres pues de armas que... pudieran cumplir con misiones secretas que pudieran mantener el orden global y a los hombres que elegían para eso a los hombres que tenían una vida casi que nula desde hombres desempleados hasta... tipos que estaban al borde del suicidio los investigaban muy bien dentro de... pues de sus patrones en... de nacionalidad o de cualquier tipo de carácter social entonces a ellos los captan para hacerles un... para insertarlo en un programa de control mental parecido al MK Ultra que hizo la CIA en el que se torturaba y se programaba la mente para crear... un super asesino y se programaba la mente para crear... un super asesino работ description... con respecto a la orden de todo niños mu 그렇죠 niños ni no sí no Queda tu papá, eres el poder, que eres el papá. Amén. Amén. Amén.